¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino, yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja, y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola, comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. En combate complementario, categoría Vueltería, 6 asaltos. Se enfrentan en el Rincón Azul. Quien acusó en la balanza, 64,500, 6,4,500. Con un récord de 5 peleas, 3 ganadas, 2 perdidas, 1 ganada por knockout. Es oriundo de Esquina, provincia de Corrientes. Y está radicado en la ciudad de Villa Gobernador Galvez, del barrio Coronel Aguirre, Pedro Ojeda. Y en el Rincón Rojo. Quien acusó en la balanza, 63,500, 6,3,500. Con un récord de 7 peleas, 6 ganadas, 1 empatada, 3 de ellas ganadas por knockout. Representa el gym Arena Coliseo de Mataderos. De los polvorines provincia de Buenos Aires, del barrio Villa Palmira, Ignacio Iribarres. Primer round. Muy bien, boxadores para escena. Un beso para Vicky, a lo hizo. Mercedes escuchando y viendo boxeo de primera con Leandro. Y con su mamá. Va por el Gorila, va por este. Está invicto el Gorila, también cariñosamente apodado Nacho. Que deriva, por supuesto, de su nombre de pila. Dos veces ha peleado en el Luna Park, Ignacio Iribarren. Ambas las ganó por knockout. Viene en ascenso. Está para arriba, a la orden de brez, pasa atrás sin golpear y nada de golpes en la mitad. Estamos de acuerdo, buena pelea, se saludan. Guajardo el árbitro del combate. La experiencia de Hernán. El anticuario. Segundos afuera. Hay que estar atento de entrada. El Correntino Ojeda tiene dos derrotas. Ambas ocurrieron en el primer asalto. ¡Apa! Bueno. Abra los ojos. ¡Ah! Boxear. Callen a Juan. Bueno. El Gorila de negro. Un buen cross. Zurdo. Un buen aperto. Enfrente Ojeda, el duro, el Correntino. Y el pantalón blanco y celeste. Con la bata de mataderos. Buen combate. Guibarren. Guibarren. Estudian. Desprohijo. Ojeda en el arranque. Parejo. Se agacha y mete la derecha. Paso atrás para Guibarren. Buen trayecto en campeonatos amateurs. Ha tenido Guibarren. Con mucha participación en Liga Metropolitana. Y buenas victorias allí. Recién lo invocó con una derecha y lo movió Ojeda. Excelente. Que en festanea en el ojo. Ahí entró la mano. Genial. Prendete a boxeo de primera. Tres peleas de fondo. Camila el combate. Cinco por delante. Claro. Uno, dos. Guibarren. Vanacho. 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 Le dolió la primera izquierda al Corrientino. Agarró la moto y se escapa el de Corrientes. Cantó al cuarto. Gorda y muñeco a la lona. Al cuarto. Bomba de caos. Llegó abajo. Se acaba. Se acaba. Se acaba. Se acaba. Se va. Se va. Se va. Se va. Se va. Técnico. Uno. Le dolió Ojeda. Dijo González. Atentos al round uno. Estuve atento. Y llegó el knockout. Muy bien. Con un gancho a la zona hepática tremendo. Pero ya venía lastimado arriba con un directo de izquierda. El correntino Pedro Ojeda. Y Rivarren sigue en su campaña ascendente. El pupilo de Diego Hidalgo. Con Nico Martínez también en el rincón. El DT de Rivarren tiene una remera de Pedro Catalano. Después le voy a preguntar a qué se debe ese homenaje al sempiterno arquero de Deportivo Español. Nacho Rivarren, nuevo récord 7-0-1 con cuatro knockouts. No hubo mucho para analizar. En cuanto apretó un poquito el acelerador, el boxeador de Malvinas Argentinas, vamos a ver cómo define. Primero ese cross de derecha. El primer golpe a fondo lo hizo cimbrar al correntino. Esa es la definición. Un buen zurdazo a la zona hepática. Se hinca Ojeda. Que no pudo hacer honor a su apelativo de el duro. Es que no hay duro con un buen gancho al cuerpo. Y de esta manera encaja su tercera derrota. La tercera por knockout 1. Ya dijimos, perdió ante Alan Crense en su última participación. 9 de septiembre. Más atrás en el tiempo, en diciembre del 21, Simón Agatti lo puso fuera de combate en el asalto inicial. Y como todo tiene que ver con todo, hablamos de Alan Crense, el boxeador de Santa Fe. Es uno de los últimos productos de José Lino Lemus. Que esta semana lamentablemente dejó de existir, como así también Jorge El Gordo Alves, el ex campeón sudamericano Walter. Vamos a rendirle el merecido homenaje. Pero queríamos mencionarlo. Porque hay alguna gente que en redes sociales creyó que nos olvidamos. Preparamos para el fallo oficial de la pelea. Ganador por knockout técnico en el primer asalto de los polvorines provincia de Buenos Aires. Ignacio Iribarre. Ganó Iribarre en el Gorila. Le duró menos que una banana. El correntino Ojeda. Victoria, una más. La cuarta por knockout. No va a bajar el brazo nunca. Para el boxeador de los polvorines. Vamos, siempre con respeto, sacrificio y humildad. Que le dijo a su rival, no bajen nunca los brazos. Lo raspó con un gancho al hígado. Y se quedó con una victoria tempranera. En una jornada que anticipamos con pronóstico de Muñeco a la lona.